Bueno, yo quisiera complementar todo esto con el comentario y análisis los miércoles en este espacio del licenciado Pablo Iriart, del periódico Excelsior, quien se va a referir al tema. Pablo, te saludo con mucho gusto y te escuchamos. Y bueno, pues después de tu intervención, continuamos platicando con el doctor Cebadúa y Polo Mendivil. Adelante, Pablo. Gracias, Oscar Mario. Polo, buenos días. Igualmente, Pablo. Existe, entre otros puntos importantes, en que las plazas disponibles en el magisterio se sometan a concurso y que entren los mejores. ¿Cuál es el pero? No hay pero que valga. Las plazas ya no se van a poder vender ni heredar, sino que se van a concursar. Y no ha habido una sola razón de corte educativo para oponerse a la alianza. El movimiento anti-alianza ya tiene el respaldo de sectores ultra del magisterio, esos que se conocíamos como la CENTE. El PRD acordó en su Asamblea Nacional el fin de semana apoyar la lucha contra la alianza por la calidad de la educación. ¿Con qué argumentos? No, tienen. Lo único que se puede colegir en esa postura del PRD y la CENTE es que siguen estando del lado de quien quiera lastimar al país. Ahora que el Estado tiene la obligación de recuperar el control del aparato educativo, saltan estos grupos para impedirlo, acompañados por miembros del CENTE de la línea que comanda, o que parece comandar Rafael Ochoa Guzmán. Oye, el país aguanta, pero no tanto. A patadas entraron ayer los disqueprofesores a la CEP y se apoderaron de una parte de ella. Por la fuerza bloquearon el Palacio de Gobierno de Guerrero y otros edificios públicos en esa entidad. Tienen más movilizaciones para echar abajo la alianza por la educación. ¿Qué hace el PRD ahí? ¿No que estaban en contra de todo intento desestabilizador? Lo que sucede con las plazas del magisterio es que eran propiedad privada de maestros que las heredaban a sus hijos, sobrinos, novias, concubinan o la vendían. En Morelos, les cuento, hay incluso un sistema de financiamiento para adquirir las plazas de maestros. Se pagan en abonos, acordados por la organización gremial y sus beneficiarios. Eso es lo que el Estado tiene la obligación de abolir y para eso celebró el acuerdo con el sindicato. Es mentira de la oposición a la alianza que es para evitar que se cierren las escuelas normales. Mira, se les hizo una prueba y algunas de estas escuelas salieron muy bien evaluadas. Mientras que hay otras, una minoría, en las que ningún profesor aprobó el examen. Ninguno. ¿Por qué la SEP tiene que contratar a maestros que no aprueban un examen mínimo de conocimientos? ¿Por qué el Estado tiene que seguir financiando normales de las cuales no aprueba ningún aspirante a profesor? Reprueban, te voy a decir, reprueban porque están dedicados a otras cosas, al activismo político y a la formación de cuadros para células radicales. Y en medio de este caos hay millones de niños de escasos recursos que toman clases con maestros que compraron la plaza y no están capacitados para enseñar. Eso es un crimen contra el país, es perpetuar la desigualdad, es condenar a la pobreza a quienes van a escuelas públicas atendidas por maestros no aptos para la enseñanza de calidad. ¿Vamos a permitir que marchas y chantajes políticos hagan ese daño a generaciones de mexicanos? ¿Vamos a permitir que con marchas, tomas y chantajes de una minoría le den para atrás a esta Alianza por la Educación? Por favor, ya no, ya no, ya no, Oscar Mario, es mi comentario esta mañana. Bien, está el doctor Emilio Cebadúa, Pablo aquí en el estudio, obviamente Polo Mendíbil, tu servidor. Doctor Cebadúa, quisiera comentar algo en relación a lo que dice Pablo Uriart. Yo creo que Pablo tiene perfectamente claro el diagnóstico de la situación por la que se atraviesa, también las fronteras que no pueden cruzarse en este proceso de reforma educativa, y esas fronteras tienen que ver con, en primer lugar, la ley. En segundo lugar, con premisas que hoy en día a nivel nacional e internacional son consideradas fundamentales para evaluar el proceso educativo en un país, y no podemos nosotros hacer esa excepción solo porque, como bien dice Pablo, hay grupos interesados en preservar prebendas ilegítimas, si no es que ilegales, y buscar frenar un proceso de cambio que es indispensable para el país. De tal manera que el CENTE en su mayoría, yo reitero, su dirigencia unificada, la maestra Alvester Gordillo, el profesor Rafael Ochoa, los colegiados del Nacional, las seccionales en la mayoría de las secciones del sindicato, están liderando y llevando adelante este proceso de cambio a pesar de las resistencias y las protestas, y confiando que las autoridades educativas en Morelos, en Quintana Roo, en Guerrero, quisiéramos que en Michoacán, y ciertamente a nivel de la Secretaría de Educación Pública Federal, hicieran un esfuerzo adicional, reconociendo que el CENTE está poniendo mucho de su capital, mucho de sus procesos internos para lograr estos cambios. Necesitamos pues la cooperación de todos para lograr llegar a los objetivos de una mejor educación en nuestro país. Bien, mi querido Polo. Mira, yo quisiera, no sé si escuchaste, Pablo, yo le pregunté al doctor Zepadúa si no había retorno, si no habría, si el sindicato seguiría apoyando el acuerdo de la calidad educativa, y me ha dicho que no hay retorno, está el sindicato junto con el gobierno dispuestos a continuar con esto. Y es muy importante esto porque, fíjate, Pablo, doctor Oscar Mario, aquí hay una nota en el Reforma que dice que los maestros de Quintana Roo aceptaron no vender sus plazas cuando se retiren, pero al jubilarse recibirán un bono de 120 mil pesos del gobierno del Estado. Yo no sé si 120 mil pesos, bueno, para una sola persona no es mucho, pero para un montón de maestros, pues sí, ya es una cantidad respetable. Yo no sé si esto sea un apoyo adecuado que un gobierno estatal esté dándole al plan de la calidad educativa. No sé qué te parece a ti, Pablo, y me gustaría también saber la opinión del doctor Zepadúa. Yo no sé cómo tiene que resolver cada Estado sus particularidades. El gremio, el gremio magisterial es muy complejo, no es uniforme, tienen características distintas en cada Estado, y por eso se hizo la descentralización para tratar con esas peculiaridades regionales. Yo no sé cuál sea la solución, la solución local, la solución regional, y si es mucho o es poco. El punto está en que este paso que se ha dado, esta alianza por la calidad de la educación, en que ha jalado juntos la Secretaría de Educación, de Josefina Vázquez Mota, y en este caso el CENTE, pues me parece que esto no debe tener paso atrás, y desde luego que se iban a esperar resistencias, y resistencias sin fundamento educativo. Si queremos encontrar los motivos por los cuales entran a patadas a la Secretaría de Educación, toman carreteras, etc., no los vamos a encontrar en el ámbito de la enseñanza y de la educación. Los vamos a encontrar en el terreno político. Me pregunto, insisto, por qué el PRD, que hace una semana juró amor eterno a la estabilidad, y a la legalidad y al progreso del país, ahora está con estos grupos de maestros que no tienen ninguna razón educativa más que conservar estos privilegios.